Para la tranquilidad de muchos, la youtuber cubana Ildina está libre, bueno, libre, todo lo libre que se puede estar en Cuba, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto, por supuesto. Pero después de estar, según leo en el diario 14 y medio, después de estar 7 horas retenida y asumo que interrogada, Ildina ya está en su casa. Eso sí, está sin el celular y sin la computadora, sin el laptop. Eso se lo incautaron. Imagino que para revisarlo exhaustivamente, ella no tiene cómo comunicarse. Creo que fue otra persona la que dio el aviso de que ya estaba en su casa con un susto bastante grande, algo que es totalmente lógico, algo que es totalmente asumible. Y tras un aparatoso dispositivo policial para detenerla, que yo sinceramente, yo llevo casi 30 años aquí en este país, y yo he visto muy raras veces un dispositivo inmenso para capturar, ya no, para capturar, perdón, ya no a una youtuber, porque aquí en España hay 40.000 youtubers y de ellos muchos son críticos con el sistema y dicen cosas, pero que esta muchachita se queda muy corta. Esto dicen barbaridades del sistema y del actual presidente y lo que le dé la gana. Y aquí no pasa absolutamente nada. Alguien puede decir de ellos, puede emitir alguna opinión, pero presos, lo que es preso, ni siquiera interrogado, pasan por eso. Ellos no pasan por eso. Sin embargo, esta muchachita, 30 agentes, señores, 30 agentes de la seguridad, el DTI, lo que sea, cortaron el acceso a su cuadra y a su casa. Se la llevaron y, repito, 7 horas detenida y asumo que es interrogada. Evidentemente, ella está con el susto en el cuerpo. Es algo totalmente normal, pero ella ya había sido avisada por parte de la Universidad en Oriente y después le habían dado otro toque más. Yo hice dos videos al respecto en su momento porque me pareció que ni ella estaba haciendo algo tan escandalosamente. Claro, pero yo lo veo desde mi punto de vista. Yo veo lo que está haciendo ella como útil, necesario y perfectamente normal. Es decir, hay una situación anómala, hay una situación que no debe existir en un país y sus habitantes lo denuncian. Nada del otro mundo, pero claro, yo el error que cometo muchas veces, de hecho, es verlo desde la perspectiva de alguien que ya no vive allí, de alguien que vive en un lugar en el que puede decir las cosas, en el que puede emitir su criterio y en el que puede decir su opinión. Que habrá quien la arrebata, que habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero me da absolutamente igual. Estoy en todo mi derecho de decir lo que pienso. Lamentablemente, lamentablemente, desafortunadamente, no solamente Ildina, sino millones de mis compatriotas en la isla están en la misma situación que ella. Ven y a veces tienen que oír y callar. Sin embargo, yo creo que hay una lectura que se debe hacer de esta situación. Ella, no sé si le obligarán a irse del país como a otros, no sé si ella dirá, yo me planto y voy a seguir en lo mío. No sé cuál será la actitud de ella. Tampoco le voy a sugerir ninguna, porque solamente ella está caminando en sus propios zapatos y sabe el camino que debe seguir. Pero a los cubanos de la isla les digo que cuando vean estos casos, que cuando oigan de estas detenciones, que cuando oigan de estos sucesos, se pregunten o se cuestionen que si deben callar o si deben asumir ciertos riesgos. ¿Por qué digo esto? No por incitarlos a nada, sino porque hay una realidad. Hoy es Ildina, pero mañana tú estarás en una cola, en La Habana, en Santiago, en Pirate del Río, Tanta Clara, donde sea, y ya no podrás más. Estarás al límite, estarás al límite, estarás ahí, contra la pared, y algo te hará estallar. Y abrirás la boca, soltarás barbaridades, y dirás todo lo que ha dicho Ildina, pero con un vocabulario mucho más prosaico y quizás mucho más violento. Entonces, ¿vale o no vale la pena salir a la calle? Porque la situación y la realidad es una. Hoy es Ildina, pero mañana, mañana puedes ser perfectamente tú.